En avanzado estado de descomposición fueron localizados un hombre y una mujer, tenían impactos de bala, además en la misma área había partes de un cráneo humano, el hallazgo se hizo en un paraje que está en las cercanías de la carretera Morelia Chiquimitío en el municipio de Morelia, la representación social investiga el caso, se supo que unos habitantes de la zona fueron los que descubrieron los cuerpos, llamaron a la policía, el hombre vestía una playera de color guinda y un pantalón de mezclilla de color azul, mientras que la mujer usaba una playera azul, mallas de color gris y zapatos azules.